Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos jugando con Mozi en el mapa de Rascacielos. Y espérate porque... ¿Esta peña, bro? ¿Eso te iba a decir? Me ha puseado aquí la... la Maru, tú. Gente, estamos en el mapa de Rascacielos y nada, hoy me apetece jugar con Mozi porque digamos que quiero hablar un poco sobre su armamento. ¿Qué armamento es mejor? ¿Qué arma es mejor? En este caso, la comando de Mozi tan mítica, por así decirlo, o la Pediatroni. Así que vamos a jugar con las dos armas y vosotros abajo en los comentarios me comentáis cuál es el arma que más os gusta. Así que, amigos y amigas, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a dar de caña. Mira, va. Ojo, ojo. No. Se me complica el temario, ¿eh? Vale. No, me voy a meter a punto porque la verdad que se me complica el temario. Así que nada, como digo, abajo en los comentarios me decís, Pablo, mira, yo prefiero la comando por esto, por esto y por esto. Yo igualmente, chavales, os voy a decir una cosa. Vamos a jugar con las dos armas y yo os voy a comentar cuál es con la que prefiero jugar de manera habitual. Pero sí que es cierto que la Pediatroni tiene todas las papeletas, ¿no? Al fin y al cabo la comando es una muy buena arma, pero yo creo que la Pediatroni se la come con patatas, la verdad. Todo el gente aquí agresiva. Todo el gente ya aquí a mi derecha. Tipo, detrás del muro esto. ¿Mala? Vamos a arruinar. Ok. Vamos a aguantar aquí. Porque tengo a la Ibana por aquí. Bueno. Tengo la pena a la Ibana por aquí, 100%. Lo que pasa es que no sé dónde. ¿Vale? Ok. No tengo ni idea de dónde está la Ibana, tío. ¿Vale? Han entrado por abajo, bro. Esta peña, tío. Esta peña, tío. Están puseando por abajo, tío. Por cocina y todo esto. Queda el último atacante. Faltan 15 segundos. El tiempo acaba en 10 segundos. Dios mío. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Nais! ¡Qué buena gente! A ver, yo creo que... Al fin y al cabo, la Pediatroni es un arma que se utiliza más que la comando. Pero yo creo que es por la rapidez de recarga que tiene. Por el tema de... Por el tema del daño que hace. Por el tema de que tiene la mira 1.5 también. Que eso suma mucho. Y ese tipo de cosas. Al fin y al cabo, a ver. Os voy a comentar con qué accesorios la llevo. Porque también, joder, quiero enseñarlo y tal. En este caso llevo la Pediatroni con mira 1.5. ¿Vale? Con mira 1.5 la tengo con compensador. Que también algunas veces la he llevado con cañón ampliado. Que no es mala idea. Y la llevo también con empuñadura vertical. Se le puede poner empuñadura de ángulo. Pero sí que es cierto que flojea un poco en empuñadura de ángulo. Se va bastante retroceso. Porque para la gente que no lo sepa. Hace unos cuantos meses ya, diría. Le hicieron un nerfeo para la Pediatroni. Que era que le bajaron un poco el cargador, diría. Y aparte le subieron un poco lo que es el retroceso. Ahora vamos a utilizar lo que es la Comando de Mozi. Para realmente ver qué arma es mejor. Qué arma os parece mejor. Aunque sé que es cierto que lo que os digo. He pillado un personaje que la Comando. Y en este caso la Pediatroni tiene un armamento muy pero que muy nivelado. En el sentido de que es muy bueno. La Comando de verdad es un arma que también pega muchísimo. Es un arma que está muy pero que ve muy bien. La recarga es bastante, bastante rápida. Tiene 26 balas. Cosa que la Pediatroni pues tiene menos. Diría que la Pediatroni ¿cuántas balas tiene? Diría que tiene 17 balas incluso, ¿no? Diría que sí, no tengo ni idea. Pero es lo que os digo. Tiene muy poquitas balas. Y bueno, lo bueno de la Comando es que a lo mejor no tiene tanta cadencia como la Pediatroni. No recarga tan rápido como la Pediatroni. O a lo mejor tiene un puntito menos de daño que la Pediatroni. Pero sí que es cierto que tiene más cargador. Así que si realmente quieres sacrificar todo lo que te he comentado por más balas. Oye, tampoco está mal, ¿no? Porque por lo demás tampoco hay mucha diferencia que digamos. Buen tiro. Tampoco hay mucha diferencia que digamos, ¿no? Entonces es lo que os digo. A ver si me pusea el pavo esto. Está cerca de la puerta. Le podría tirar C4. Eso es. Ah, pues mira. No me lo he cargado pero es que está cerca de la puerta. ¿Vale? A ver si me pusea para la ventana. ¿No me van a pusear por aquí? Vale, me van a ir aquí. Ok. Nada, pero se van a quedar holdeando. No creo que avance. Me tira drone el pavo. Vale. Está droneando el pavo. Bueno, eso es. Voy a tirar otro aquí. Vale. Nada, tengo al... Al pavo este aquí, tío. Tengo al ace conmigo. Ojo atrás, ¿eh? Me pueden pusear por atrás. Está metido. Es que no le quiero piquear por el bridge porque me está holdeando eso el chavos. Aunque también te digo una cosa. Se puede abrir y me puede matar bastante fácil. Tipo, estoy en un ángulo muy típico. A ver. Vea, va, amigo. ¿Me piqueas o qué? Tres, dos, ¿no? Voy a picar yo, coño. No, tío. ¿Por qué? ¿Por qué te mueves tanto, bro? Vale. Voy a aguantar aquí. Es que lo tengo por aquí cerca, tío. Mantiro. Vale. Tengo gente por aquí arriba, ¿no? Ah, por abajo. Ojo porque puede estar de cerca. Vale. Vale, tengo a la noca aquí cerca y tengo al otro pavo arriba. Vale. ¿Me piqueará la noca? Por la puerta doble. Estoy jugando pushy, en verdad, ¿eh? Podría jugar un poco más agresivo, jugármela un poco. Es que no sé dónde está exactamente el puto bringad. Vale. 15 segundos. Ah, me traigo a punto. Queda un enemigo. Faltan 10 segundos. Ah, está en la portábola. Bueno. Bueno, me ha gustado, la verdad. Es que no he visto a nadie en toda la ronda, amigos. Es que no me he podido pelear con nadie porque no he visto a nadie. Es que no han tocado el punto, chavales. La verdad. No, no, no sé. No han tocado el punto, sinceramente. Quiero jugar otra con la comando porque es que no he podido jugar con ella. La comando la llevo... Os voy a decir con qué llevo la comando. La comando la llevo con... La comando la llevo con holográfica, con compensador y con empuñadora de ángulo. Llevo empuñadora de ángulo en la comando porque, lógicamente, la comando, una cosa muy buena que tiene también es que tiene muy poco retroceso. Entonces, la verdad que no viene nada mal tampoco, ¿sabes? Me voy a cambiar de mira, tío. Porque siempre he llevado este arma con esta mira. Me voy a cambiar de mira un poco. Me voy a poner... ¿Qué mira me pongo? Tío, me voy a poner esta reflex por cambiar un poco. Pero es lo que os digo. A ver, realmente es por gustos. Yo este vídeo lo he hecho súper improvisado. ¿Qué queréis que os diga? Esta mañana... Llevo intentando grabar toda la mañana, este domingo. Y no me sale absolutamente nada. Y digo, tío, me juego una partida, hablo normal y ya está. Por si me veis que a lo mejor estoy un poco más cabreado en ese sentido. Y es que, de verdad, no me ha salido absolutamente nada. Entonces, es lo que os digo. Antes de, no sé, estar en el menú media hora, lo que sea. Paso, 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 paso. De verdad, me juego una partida. Vosotros veis con qué estoy jugando. Yo lo explico. Y, de verdad, se os mola bien. Si no, pues ya está. Quiero decir, tipo, no pasa nada tampoco, ¿sabes? No sé, es que no me quiero tirar tanto tiempo con un vídeo o con lo que sea. Tipo, no quiero perder el tiempo, ¿sabes, gente? Simplemente, simplemente eso, la verdad. Es que, en serio, esta mañana no sé qué me pasa, pero no me sale absolutamente nada. Supongo que, bueno, es lo normal, ¿no? De vez en cuando hay días así. Pero me toca la polla que pase justo un domingo, ¿no? Que es cuando más vídeos tengo que grabar o lo que sea. Pero, bueno, que es lo que hay, chavales. Que es lo que tiene, la verdad. Voy a poner un... Una plaga aquí. A ver si puedo tal. Que es lo que tiene, básicamente. Pero, bueno, es lo que hay. Pero, nada, vamos a ver si puedo matar algo más con la comando, tío. Me gustaría jugar un poquillo. Voy a jugar agresivo, ¿eh? Esta... Voy a ver por dónde vienen, tío. Y voy a jugar un poco agresivo. Hay que dar cuidado con baño. Justo donde he puesto el dron. Porque por aquí van a pusear 100%, yo creo. Por aquí van a pusear 100%. También por aquí voy a pusear. Tío, esta mira no es mala, tío. Esta mira me gusta. La reflex B, esta me gusta. A ver dónde están. Bro, esta peña, tío. Están puseando arriba, ¿no? Vale, tengo el aleván en baño. Vale, están puseando arriba. Están puseando arriba. Voy a subir el dron a ver si puedo tirar 11-4. Es que en verdad podría subir por las escaleras. E intentar llevarme a alguno. Sí, lo voy a hacer. Es que si yo no voy a hacer nada, literalmente. ¿Fuera? No hay gente aquí o qué, tío? Bueno, nada. No hay gente aquí. No hay gente aquí, chavales. Yo sé. Son literalmente salamandras, bro. No escucho a nadie. No veo a nadie. Sí, arriba el puto puse. Es increíble, tío. Es increíble. Van a agachar a estos rato, tío. Bueno, pues no. ¿Dónde está el último? Es que va agachado a estos rato, tío. Va agachado a estos rato este señor. Qué pesado, tío. Qué puto pesado. Es que me va a pillar una, ¿no? Que en la última ronda literalmente voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer exactamente lo mismo para que vean realmente lo asqueroso que es eso. Bueno, tipo, el pavo lleva jugando así las tres rondas. Es increíble, la verdad. Qué pesado, tío. Te lo juro. Qué puto pesado, bro. Increíble. Pero bueno, que básicamente eso. Yo se me tengo que quedar con un arma para que os hagáis una idea. Me quedo con la P de Ronnie. ¿Por qué? Porque recarga más rápido. Tiene mejor cadencia. Diría que incluso tiene un poco más de daño. Bueno, tiene la mira 1.5, que creas o no. A mí me encanta y yo me he decantado por armas que tienen la mira 1.5. Soy ese tipo de cosas que a mí sinceramente me gustan en un arma. ¿Qué cosas negativas tiene la P de Ronnie? El cargador, el retroceso, ese tipo de cosas. Realmente no creo que tenga más cosas negativas. Lo que es el cargador, el retroceso y poquito más. Realmente todo lo demás es bueno. Bueno, la diferencia con la comando. ¿Cuál es? La capacidad de cargador, que la comando tiene más capacidad de cargador. Tiene menos retroceso y tiene un daño parecido. Realmente no es que la P de Ronnie tenga un daño muy por encima, sino que tiene un daño parecido. De hecho, me atrevo a decir que es el mismo daño, aunque no tengo ni idea. Pero lo que os digo, tipo, claramente es para gustos. Decides elegir un arma con menos retroceso y con más cargador, te pillas la comando. Eres una persona que tiene mejor puntería y, en este caso, decides coger un arma que tenga más cadencia, que dispare más rápido, que haga un buen daño, que funcione bien y tal. La P de Ronnie. Un arma rápida, un arma... No está mal, ¿sabéis? Un arma que apunta rápido, un arma que tiene una muy buena cadencia y ese tipo de cosas, la verdad. Así que yo me quedo con la P de Ronnie, sinceramente. Que también te digo una cosa, no descarto que en un futuro hagan un nerfeo y la gente empiece a utilizar la comando. La comando es muy buen arma y, de verdad, pienso que es un arma que, vamos, va a haber un momento en la cual la P de Ronnie no se va a utilizar absolutamente nada porque la van a nerfear. Y esto sí, vamos, ya te lo digo yo. Vaya putos pringados, bro. Vaya putos pringados. Vaya, no hay nadie... Escucha, escucha. No hay nadie en bomba, yo creo, ¿eh? Yo creo que la bomba de Beth 100% no hay nadie. 100% no hay nadie, te lo digo yo. Ese pavo se va a meter a bomba porque no había nadie. Eso te lo aseguro yo. Ese pavo se va a meter a bomba, me la voy a jugar, de hecho, ¿eh? 100%. Mira, 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 no hay nadie, no hay nadie. ¿Todo es? Ah, pues mira, había un cebo. Gracias, amigo. Ahora te voy a utilizar un poco de baita. Dame un segundo. Entro. De hecho, te voy a hasta vender. ¡Ay! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! La tenía, ¿eh? Me daba la media vuelta y la he matado. Tío, se nos va a complicar esto por ser una mierda de persona y por no reanimar a la libana. Lo siento. Tipo, me ha podido el este frayar. Si no llega a estar la... ¡Ay, el tipo! Bueno, si no llega a estar la pava y está tan... Tan cerca mío, me daba la vuelta y lo mataba. Pero bueno. Ese. Tipo, mala suerte. Nah, y este pavo se va a morir desangrado por mi culpa, tío. Sé que soy una mierda de persona. Sé que nos merecemos perder eso. Tipo, soy una basura de persona. Literalmente. Yo confío en que se la hagan mis compañeros. Bueno, eso es. Vale, el último está en tambor. Eso es. De hecho, pueden ir... ¡Hostia puta! ¡Ay, Dios mío! Le hemos liado. Le hemos liado. Le va a salir haciendo prefer y lo va a matar. El Maverick literalmente es un niño de dos años jugando a la Playboy. No sé, me la acabo de inventar, pero... ¡Ay! Menos mal la madre que me parió. Bueno, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Si veo que os mola este formato. Me lo intentaré curgar un poco más. Pero es que ya estaba hasta la polla. He intentado grabar este vídeo y otros más esta mañana. Y no me ha salido absolutamente nada. Así que es lo que hay. Me he metido directamente en una partida. Lo he comentado. Y ya está. Me he pillado a un personaje que me apetecía jugar. Y ya está. No hay más. Lo quería hacer con Ash. No ha sido así. Bueno, como digo. Apoyadlo con fuerte me gusta si os gusta el formato este. Si queréis más vídeos como estos. Un poco más currados. Desde el comienzo. Pues en este caso. Viendo el armamento que a mí más me gusta. Enseñando qué accesorios. Llevo en cada arma y ese tipo de cosas desde el menú. Y luego ya nos pasamos a la partida de más. Pero bueno. Como digo. Si veo que os mola este vídeo. Pues haré más. ¿Vale? Así que nada. Un placer como siempre. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.